Buenas, soy Carlos Surtado, llevo en EDRAS desde hace tres años en el departamento de Cloud & Green, ayudando al equipo a hacer... No sé lo que hago. Básicamente, implantamos mejoras en infraestructuras de clientes y hacemos que crezcan con nosotros. Una entrevista directamente a través de LinkedIn, si no recuerdo mal. Lo que yo buscaba era poder crecer, conocer diferentes tipos de infraestructuras, poder un poco salir de la zona de confort. Y bueno, me aventuré un poco a saber cómo funcionaba ahí. Se vio potenciada. Realmente, una vez que entras, es toda una montaña, una aventura de subir y bajar. Y no deja de ser un reto constante. Yo creo que principalmente la posibilidad de tocar mucha tecnología, creo que eso es el mayor fuerte. Y luego, el compañerismo. La calidad de bienestar que se tiene en la oficina, creo que es difícil de alcanzar. Bueno, principalmente he podido tener contacto con dos clientes en los que hemos tocado infraestructura con Kubernetes a una escala muy grande, con una capacidad de autoescalado muy importante. Y creo que fuera de aquí, a lo mejor hubiera sido un poco más difícil alcanzar a diferentes clientes con ese potencial o esas necesidades. Bueno, principalmente tenemos una tarjeta mensual de regalo en la cual nos hacen un ingreso para que podamos hacer uso en lo que queramos. Sí, se puede decir así. Básicamente te ingresan cada principio de mes y lo puedes usar cuando quieras. Eh, no. Creo que es un requisito a día de hoy en las entrevistas que le guste la cerveza. Si no, no, no se puede. No se puede entrar, me dirán.